Aplausos Señorita, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Bien. Por favor, preséntese. Buenas noches. Yo soy Romanés Píndola, tengo 19 años y soy de Santa Cruz. Ok. Aplausos Romanés, a lo que vinimos. Brille, por favor. Aplausos Aplausos Que no eres feliz Sabes que ya no andas bien, que has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Silla, 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 silla. Silla, 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 silla. Prometo que después de este programa la palabra silla no va a existir en mi diccionario, voy a tener pesadillas. Matamba, Anto, Fer, ayúdenme, de verdad. Romané tiene una potencia vocal, o sea, vos escuchaste las notas que tiró al final, digamos, ¿no? Su vibrato. Yo llenaba todo el espacio de este escenario. No sé, creo que hay alguna silla en peligro por ahí. Romané, tenés una voz tremenda. Está complicado la vida, iba a tener que elegir una silla. Romané, qué poderosa voz, Romané. La verdad que es una de las voces que da gusto escucharla y uno sentarse ahí en su espacio tranquilo y seguir pidiendo más canciones de Romané. Hay silla peligrando señores. Romané, tenés una gran potencia vocal y lo que quiero agregar a lo que decía Matamba, tu voz tiene cuerpo y eso es muy importante. Y ahora sí, asumo la responsabilidad absolutamente. Yo sé con quién estoy trabajando y con quién quiero trabajar y con quién puedo hacer un mundo de cosas. Hay una silla para vos. Gracias. Y la silla de Romané. Es la silla número... Cuatro. Gracias, Rocío. Muy amable. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío.